Se va a la sesión. Encuentro, señor secretario. Presidente, se han recibido dos proyectos de ley en la comisión. El primero, moción de los honorables senadores, señora Rincon y Zabat, y señores Bianchi y Galilea, con la que inician un proyecto de ley para asegurar la permanencia en el país de candidatos a la presidencia de la República, salvo excepciones, correspondiente a San Boletín 14695-06. El segundo, moción de los honorables senadores, señores Proens y señoras Aravenas, Goych, Zabat y señor Galilea, con la que inician un proyecto de ley que modifica el artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Transparencia, Límite y Control de Castro Electoral, con el objeto de establecer la retención de devoluciones a candidatos que posean deudas por pensión de alimentos correspondientes a San Boletín 14704-06. Muchas gracias, senadora. Gracias, presidente. Si pudiera, por su intermedio, pedirle al secretario respecto al primer proyecto que llegó, porque creo que hay uno similar, por lo que se habló el otro día en la Comisión de Constitución, allá. Entonces, si es verdad que hay uno allá y uno acá, que buscan el mismo, que la sala determine si ambos vienen a gobierno o ambos van a Constitución. Gracias, presidente. El proyecto que se encuentra en tabla es el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el régimen de tramitación y entrada en vigencia de los reglamentos que fijan o modifican las plantas del personal municipal, dictado en conformidad a la Ley 19.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Este proyecto corresponde a los presentes 13.746-06 y 13.195-06 que se encuentran refundidos. Ambas son mociones originadas en la Cámara de Diputados. El 10 de agosto de 2021 la Comisión de Gobierno lo informó y lo despachó a la sala. El día 12 de octubre de 2021 se inició la discusión del proyecto en la sala y no hubo acuerdo para votarlo ese día y el día siguiente se dio cuenta del acuerdo de comité que dispuso que volviera a la Comisión de Gobierno para un nuevo informe. Y adicionalmente a este acuerdo de comité se indicó que el plazo para ese encargo era el día 8 de noviembre. ¿A qué volvía a la Comisión? ¿No se informó? El plazo ya ha vencido. Exacto. Y no se informó que tuviera algún objeto específico para repitirlo a la Comisión, ni hay constancia del acuerdo de comité de por qué volvió a la Comisión. La verdad es que yo, en realidad, me ha pedido a la Presidenta del Senado, porque nosotros tuvimos reunión de comités hace unos días atrás, y la verdad es que había una gran confusión porque todos decían que se había aprobado en sala ya. Y ahí se dijo que se había pedido un nuevo informe, y la Presidenta del Senado me pidió que yo averiguara a qué se había debido esto, y nadie me ha podido decir para qué hubo el nuevo informe. Presidente, el día que se vio en sala, y que yo no lo había hecho presente en la Comisión porque no lo había visto hasta después cuando preparé la exposición para la sala, recordar que ese proyecto fue aquí aprobado 4-1 con mi voto en contra solamente, y yo acá en la Comisión argumenté, no es cierto, que era inadmisible porque era iniciativa exclusiva del Presidente, pero pensando en las normas generales del 65. Pero luego cuando estudié más a fondo para ir a la exposición en la sala, me encontré con el artículo 121 de la Constitución que se expresa y hace mención a la iniciativa exclusiva, cosa que yo dije en la sala. Y a raíz de eso, yo creo, porque yo no pedí segundo informe, solamente hice mención de por qué yo votaba en contra y leí el artículo 121. Y a raíz de eso, lo que yo recuerdo es que después se fue a comité para que volviera acá y se revisara este artículo que es norma expresa, que si me permite usted leerlo, dice el artículo 121 de la Constitución, las municipalidades para el cumplimiento de sus funciones podrán crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones, como también establecer los órganos, unidades que la Ley Orgánica Constitucional permita. Estas facultades se ejercerán dentro de los límites y requisitos que a iniciativa exclusiva del Presidente de la República determine la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad. Ese es un artículo del 121, Presidente, expreso en relación a esta materia. O sea, aquí no hay norma, no hay lugar a una interpretación de que algunos pudiéramos interpretar que es admisible y otros no. Vuelvo a decir, yo comparto el fondo del proyecto, creo que el Ejecutivo tiene que hacerse cargo de la situación, pero ¿cómo legislamos con moción parlamentaria si hay una norma expresa como el 121? Gracias, Presidente. La verdad es que... Dentro de los límites requisitos que a iniciativa exclusiva del Presidente de la República determine la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad, yo entiendo que eso lo hizo el Presidente de la República en algún momento, por eso se están dictando esto, por eso se están... Porque aquí hay un proceso en el cual algunos cumplieron, otros tienen objeciones y otros ni siquiera han cumplido. Y de lo que se trata ahora, en realidad, a pesar de que habla acá de modificar el régimen de tramitación, es decir, es a cambiarle, a aumentarles el plazo para que puedan entregar sus uniformes. Entonces, yo tengo dudas realmente, yo quiero decir, yo creo que la competencia, porque yo creo que hay que interpretarla de manera estricta, por cierto, creo que estamos aquí haciendo un cambio legal actual, pero llevamos varios meses en esto, porque entonces la Ejecutiva a estas alturas no es cualquier cosa, decime, de aquí para adelante... Perdón, yo estaba hablando, pero sin grabación. De aquí para adelante, vamos a hacerlo otra vez entero de nuevo, ¿no? Secretario, usted, por favor. Si me permite, Presidente. Esta ley fue publicada en el año 2016 y estableció dos años de plazo. En 2019 se amplió ese plazo a iniciativa del Ejecutivo. Fue un mensaje del Ejecutivo que amplió ese plazo. En consecuencia, en su momento, la ampliación del plazo fue considerada como resorte del Ejecutivo. Pero la preocupación de la Secretaría es otro. Este, cuando se manda un proyecto a nuevo informe, según el reglamento, la sala debiera indicar el objeto de ese nuevo informe. La verdad es que aquí no mandaron a nuevo informe, pero si la Comisión mantiene su opinión, no tiene razón de ser el nuevo informe, deberíamos remitirlo nuevamente a la sala. Pedir que se ejecine afecto ese acuerdo de comité. Porque en la Comisión no hay ningún cambio de opinión. Sí, en realidad, ahora, lo más cerca que llegué de lo que había pasado, fue que, efectivamente, alguien planteó, bueno, hace la hora de despegue planteó, señaló ahí que ya había, estaba la, 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 la... Se produjo una cierta discusión y de pronto alguien dijo, está medio raro esto, mandemos a la Comisión de nuevo. Ahora, nunca se dijo, mandemos a la Comisión de nuevo en este propósito. Yo interpreto que fue con este propósito, Sánchez. A mí se me ocurre eso porque fue... Pero vamos a preguntarle a la sala simplemente. Vamos a preguntarle a la sala, es lo que corresponde. O sea, lo otro, para no alargar más, Presidente. Presidente, a lo mejor lo otro, para no alargar más, porque yo sé que aquí no va a haber cambiado de opinión, probablemente, es, no sé, despachémoslo a la Comisión con este nuevo informe que la Comisión mantiene, con la votación anterior, 3, 2, 2, 3, 2, 1 acá, lo que mandó en el primer informe. Ok, perfecto. Y así porque, entre que le preguntemos y que ellos se pongan de acuerdo. Y explicamos que la razón parece ser que alguien tuvo dudas respecto a este tema de constitucionalidad y que la sala... Por un certificado en que diga que la Comisión por 2 votos por 3, 1 mantiene su opinión y lo remita a la sala. Mantiene su opinión. En términos previamente informados. Estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Y el asesor senador Osandón, usted está de acuerdo también, ¿no es cierto? Es que estaba consultando eso porque estaba medio perdido, pero estoy de absoluta. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces así se aprueba por 2 votos. 2, 1. 2 votos a 1, sí. La vez anterior fue 4, 1. Estábamos todos, parece. ¿Qué voté? Yo no me acuerdo. Aprobaste. Yo fui la única que me puse. Y ahora somos 2 contra 1. Sí. Me muero de nuevo. Me muero de nuevo. Bien, secretario, ¿tenemos otro voto? No. Ahora, ¿qué pasa con esto? Hay dos proyectos. Hay un proyecto que estaba pendiente, y también, pero no lo he visto ahora, que era el que decía, el domicilio, pero ese está en sala. Eso está en sala. De hecho, allí estaba en cuarto lugar de la tabla. Ahora, ahí. ¿Cuál es ese? ¿Cuál? De los domicilios a los gobernadores. Al final ya está su... Ahora, cuando lo vean, les hago presente que en el momento que se elegir, no, fue antes que se instalaran los gobernadores. Ya. Y el proyecto dice que los gobernadores ocuparán las oficinas que ocupan actualmente los intendentes. Yo no sé si lo elaboramos hoy, si estamos solucionando un problema, o creando un problema nuevo. Pero en qué guiador tiene la oficina. ¿En qué guiamos al final? El proyecto se aprobó y está en cuarto lugar. ¿Y el proyecto es de que las intendencias van a ser la gobernación? Es que las oficinas que ocupaban, en el momento que se aprobó el proyecto de ley de la comisión, las oficinas que ocupaban actualmente los intendentes serán ocupadas por los gobernadores. ¿Y eso no pasó? ¿Pasó en algunos casos, en otros no? En el caso mío pasó. Y bastante raro, además, porque yo siempre fui partidario. Es porque yo planteaba que en Santiago lo lógico que el gobernador esté ahí y no en el delegado presidencial. En algunos casos pasó tal cual, en mi región. En mi región, en el lugar que ocupaba el intendente, que era una oficina que se le arrienda a la universidad, sigue ahí el gobernador regional. Lo que pasa es que, es casi anecdótico, el delegado presidencial se instaló en la sede de la antigua gobernación de Arica, que como usted sabe, las cabeceras de región se quedaron sin gobernaciones. Entonces, las sedes de gobierno quedaron vacías. Entonces, a mi juicio salió ganando, el representante del presidente de la República salió ganando. En otras, en realidad, se le pasó la sede del antiguo gobernador al gobernador regional. Algunos que yo sepa están bastante contentos. Pero ha habido alguna insistencia en que aprobemos este proyecto. Y eso, en este caso, en el caso de Santiago, la intendencia sería la gobernación. Exacto. O sea, a mí, cuando hay... Es que nunca hubo en gobernación de Santiago, recuerde usted, que el único que nombró gobernación de Santiago fue yo, que puse una persona que se hizo cargo de los temas de la tercera edad y sigue siendo la mayor especialista de la tercera edad en el país. Sí, claro. Si gusta, levantamos la sesión perfecta. Bueno, levantemos la sesión. Tenemos que ver este pedito, lo podemos ver. hoy día, porque no estaba citado para esto. Pero le vamos a sugerir al senador Bianchi que lo asistemos para esto la próxima semana. Y entre tanto, vemos cómo ilucidamos el asunto. ¿El proyecto de...? De sede de los gobiernos regionales. Muy bien. Entonces, se levanta la sesión. presenta la sesión. Presente el... ... ... Gracias por ver el video.